Hola, bienvenidos al canal de Simstep Twin, soy Eme y hoy vamos a hablar de Granded. Granded es un juego que nos ha dado muchas horas de diversión, te lo puedes tomar con calma o no, ya según como quieras hacerlo, pero la verdad es que la idea es ir upgradeando. La historia de Granded comienza con un grupo de cuatro niños que se encogen hasta un tamaño minúsculo y quedan atrapados en un jardín en miniatura. Los niños deben trabajar juntos para encontrar la manera de volver a su tamaño normal y escapar del jardín. Para hacerlo, los niños deben explorar el jardín y recolectar recursos para construir herramientas y refugios. A medida que avanza el juego, descubrimos que el jardín es un lugar muy peligroso, lleno de insectos gigantes para nosotros y otro tipo de peligros. También descubrimos una serie de secretos ocultos en el jardín que nos irán avanzando la trama poco a poco a través de sueños y a través de los chips para el brasabot, que es un brasas. ¿Qué es la ciencia? Para ello, iremos recolectando recursos para crear nuestras bases. Digo nuestras porque es mejor tener más de una base para ir moviéndote por el jardín. Para ello, iremos investigando recursos para desbloquear nuevas formas de actualizar. Tanto nuestra base como nuestras armas. Esos recursos van a ser hierbas, ramitas, plantas de fibra, hojas, tallos de dientes de león, gotas de rocío, alimentos. Podremos recolectar agua porque también esto es supervivencia. Vamos a necesitar comer y beber. Y es muy importante tener un recolector de rocío y algo para guardar la comida. Lo más chulo de Grounded ya no es solo ver todo cuando tú eres en mi casa. en miniatura y verlo todo gigantesco, sino ir descubriendo todo el escenario. Porque a medida que vas avanzando, aunque la historia avance poco a poco, tú, o sea, para ti todo es descubrimiento. Cada vez que exploras un cacho de jardín es un descubrimiento nuevo y es genial ver todos los detallitos de cómo está hecho todo, bueno, tú eres en miniatura, no, pero cómo está hecho todo en gigante y lo chulo que es. ¡Suscríbete al canal! Y aunque en esta parte del vídeo iba a poner una imagen de una araña de cómo se ve en Grounded, porque además da mucho mal rollo en el sentido de que tú la ves a veces gigantesca, o sea, hay arañas más pequeñas, pero arañas gigantes, pero, o sea, si queréis verla podéis buscarla en Google, básicamente, en imágenes en Grounded, pero también es verdad que tienen esta opción de poder editarlo para la aracnofobia y entonces tú lo que ves son bolitas, a las que yo llamo aceitunillas, que son para mí aceitunillas de distinto color según el tipo de araña. Cosa que, bueno, mis compañeros lo que me dicen es que son horribles, en plan, es que dan un mazo de mal rollo y a veces me dicen, pero ¿por qué te asustas si no la ves? Es como ya, pero es que sé que me va a hacer daño, sé que es más fuerte que yo, sé que va a ser más difícil de matar porque es una araña lobo. Entonces, bueno, también este detalle se agradece para la gente que nos dan bastante impresión las arañas y más viéndolas tan gigantes. Además, aunque no os gusten los bichos, es verdad que es muy interesante ver todos los tipos de insectos que hay. Sé que faltan insectos, sí. Creo que en el último parche, hace ya tiempo, metieron a las, no a las abejas, sino a las avispas. Sí, era algo que yo, o sea, no es que echara en falta porque las abejas ya son bastante jodidas y les haces daño. A veces no te hacen nada, normalmente van a su puta bola, pero sí que es verdad que decías, joder, es que no he visto ninguna abeja, una avispa y claro, las avispas están puto locas. Entonces, bueno, son cosas que están guay. Ahora, ¿quiero acercarme a un hilo de avispas? No, no quiero acercarme. ¿Tendré que acercarme en algún momento? Sí, porque hay muchas cosas que tienes que ir cogiendo mientras, o sea, a medida que upgradeas la base. Entonces, todo eso está muy chulo. Rhodes es un juego desarrollado por Obsidian. y anunciado en 2019. Durante el desarrollo recibió varias actualizaciones y agregadas para corregir errores y equilibrar el juego y bueno, las últimas actualizaciones y se mantuvo en acceso anticipado. Nosotros lo probamos en el Game Pass, creo que fue un acierto, sobre todo si tienes más amigos que tienes en el Game Pass y después de probarlo en el Game Pass, probando el acceso gratuito al Game Pass por un mes, al final decidimos comprárnoslo porque nos daba tanto tiempo de diversión, o sea, quedábamos casi todas las noches para jugar que era como, mira, vamos a desembolsar este dinero porque nos merece la pena, porque además nos cogía el tiempo jugado que llevábamos jugando en el Game Pass, así que, perfecto, para nosotros fue un acierto y si te gustan los juegos de supervivencia en el que creas tu base y que tiene una historia, un hilo conductor, es un acierto seguro. El hilo conductor de Grounded básicamente es lo que tú avances con los chips del Brassabot, que tú puedes avanzar como tú quieras en cierta medida, porque va a haber áreas que van a ser más difíciles, o sea, va a haber un momento en que tú vas a entrar a un sitio y vas a decir todavía no puedo entrar a esta área porque estos bichos son súper chungos para mí, no tengo la equipación adecuada, tengo que investigar más, al final se basa en eso. Pero luego también, a medida que vas descansando, porque tú vas descansando día a día, o sea, tú descansas para curarte, necesitas dormir, puedes dormir con tus compañeros y a medida que duermes va a haber un momento en el que vas a tener sueños, vamos a llamarlos sueños, que en realidad son recuerdos y vas a ver cómo te encogieron o conversaciones de los científicos o lo que tú veas en ese momento y ya tú interpretes, porque luego ya tú irás hilando los cabos sueltos de los sueños que vas teniendo, que no pasa siempre que duermes, pero a medida que vas durmiendo y va pasando el tiempo y vas avanzando, pues vas teniendo nuevos sueños, sobre todo después de darle el chip para abrazar a vos. Normalmente va según eso, no según te duermas, ¿vale? O sea, entonces tú ya depende de cómo quieras ir avanzando en la historia, cuánto quieras ir más a full a ir a por los chips, cuándo quieras ir más a explorar, porque al final una de las maravillas es ir explorando todos los rincones del jardín.